Porque ha llegado la luna, que a veces el camino no va a ser tu vida No hay tanto por lo que viví No llores sin el mundo, no me queda y va a durar Me gustaría, por ver a mí que sonreí Pero mi vida, yo nunca podré oír a mí Sudo el viento y sabía que he sufrido por amarme Hay tantas cosas que nunca te he dicho en verdad Quieres todo cuando amé Ahora que ya no estoy junto a ti Te voy a decir que No hay tanto por lo que viví 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 Pero mi vida yo nunca volví a olvidar Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amar Hay gran respuesta que nunca volví a olvidar Quieres todo por favor y ahora quédate por favor por ti Y nunca lo desea caer feliz Y vuelvo a traer y robar Ya estoy vivo, fina y disfrutar Y no lo desea caer feliz ¡Ah! 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 Y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amar Hay tantas cosas que nunca volví a olvidar ¡Ah! Pero yo soy Земelo O sea no para dentro de yo inclusión en la unidad Yo quiero justo esta cabeza Voy anahm Pero yo soy Земelo O sea que me regaló 9. 12. 13. 16. 20. 21. 22. 45. 25. ¡Gracias!